hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a ver ciclo de bitcoin medido por chars ptc gráficos de bitcoin aquí tenemos los holders de los etfs de bitcoin por tipos bancos firmas de bloquear jeff family office manager de jeff fan bastante compañías de seguro nada investment advisors esos bastantes también y sobre todo retail aquí están los retail con porcentajes brutales dice los minoristas vale no declarantes siguen dominando la propiedad de los etfs de bitcoin y comprando ante el tercer trimestre aunque se ha invertido mucha tinta sobre las categorías de propietarios institucionales los minoristas que no presentan declaraciones a no tienen porque dan papel a la seca diciendo que son ellos pues son los que tienen la mayor parte de las participaciones de los etfs vale no sólo posee casi el 80 por ciento de los etfs para muchísimo muchísimo sino que fueron los mayores compradores durante el trimestre no son no las instituciones los empresarios ministros aportan 3.500 millones en los flujos durante el tercer trimestre el 4 por ciento vale de la suma de todos los tenedores combinados 8 veces el la suma de todos los que han comprado aunque los expertos en criptomonedas le gusta hablar de la propiedad institucional del bitcoin a través de la lente de los etfs la realidad es que las instituciones han puesto el envoltorio de etfs alrededor de bitcoin pero los mayores compradores de los etfs sigue siendo los minoristas bueno o malo no lo sé entiendo que bueno entiendo que significa vale o sea que los retail ha comprado 4.8 veces más que el resto de los tenedores eso es creo que es malo ahora pero implica que todo que cuando entren los los institucionales subirá todavía más eso es mi pensamiento el fomo el ciclo fomo empieza este gráfico es el del vídeo el de la carátula y es espectacular espectacular claro aquí dices nos va a llevar a los 285 mil dólares puede ser puede ser puede ser está claro ahora tocaría en el percentil 66 134 mil dólares el presente 99 285 mil bueno pues ahí estamos los ciclos de bitcoin de halving primer ciclo segundo ciclo tercer ciclo cuarto ciclo ahí estamos en la recta de regresión lineal que es esta la proyección los precios actuales estamos en esta recta de regresión el precio bitcoin price el precio de bitcoin dividido entre la ley de potencia los años por encima de la ley de potencia estamos ahora mismo encima de la ley de potencia precio actual 95 mil precepto de la ley de potencia 81 mil el precio es 17 por ciento por encima de este power low price el precio adelanta la tendencia a 162 días o sea que nosotros tenemos que estar sobre la media y estamos ahora mismo sobre la media perfecto que tenemos aquí este gráfico que es un vídeo dice los últimos tres picos del ciclo de bitcoin lo cubrieron en noviembre y diciembre y estuvieron separados cuatro años 10 de diciembre 10 de noviembre 27 17 de diciembre 17 29 de noviembre 13 interesante o sea que nos puede decir si este pato en continuidad esperaremos que este ciclo alcance su pico el noviembre diciembre del 25 24 25 vale el bitcoin ha seguido una curva de potencia durante casi 15 años la curva de potencia tiene una forma se tiene es una ley es una es una ecuación de soporte que considera el valor intérseco de la red en cada ciclo bitcoin explotas por encima de la línea de tendencia de soporte y luego regresa a ella durante el ciclo bajista el porcentaje que sube por encima de esta línea cada vez es menos lógicamente en el último ciclo comer el mercado cista comenzó temprano la vera del 21 terminamos con un doble techo vale nunca hemos llegado tan temprano como ahora cada vez empezamos el ciclo antes esta es la ley de potencia vale que esto es a ver esta esta es un esta es una ley que está este cifro de aquí vale esta ley claro este tú lo haces tú tienes estas ecuaciones estas curvas y te está diciendo cómo se va moviendo el precio vale entonces claro esto no se está diciendo estas leyes está chulo esto vale esta vez no tiene por qué ser diferente podemos hacer una pausa o corregir durante meses sin dejar de alinearnos con los ciclos anteriores vale tenga cuidado con todos estos nuevos productos opcionales que tiene disponibles en este ciclo podría tener razón sobre su precio objetivo y así perder todo su dinero por calcular mal el momento simplemente tengo los bizcoines en una billetera no estás atractivo o sea que te dice mira tú aguántalo tenlos en una billetera y ten cuidado este sí que nos gusta este este gráfico vale fijaos porque aquí nos da las el ciclo máximo y mínimo pues claro volveríamos aquí en enero el año que viene en 26 finales del 26 volveríamos al ciclo que podría bitcoin en los entornos de 80.000 que sería un poco la base del del ciclo siguiente vale los mínimos del ciclo siguiente si bueno ahí tendríamos también la media de 200 semanas que está subiendo entonces seguramente la base del ciclo bajista estaría en esos entornos y la parte alta del ciclo bajista estaría pues sí seguramente por aquí quedaos con este gráfico que es bastante chulo bastante chulo esto es interesante vale aquí tenemos los los días que bitcoin ha gastado en los diferentes rangos fijaos entre 1 y 10 entre 10 y 100 100 y 1000 1000 y 10.000 10.000 y 100.000 y ahora faltan 10 100.000 a 1.000 a 1.000.000 bueno está curioso vale está curioso el ciclo que tenemos aquí nos estamos comparando con los ciclos anteriores tenemos el 67.000, 19.000, 1.100 y ahora aquí estamos aquí entonces ¿qué nos viene a decir? que seguramente este ciclo esté mucho más abajo si subiéramos como el ciclo primero llegaremos por encima de los 2 millones como el ciclo segundo llegaremos al millón como el ciclo tercero llegaríamos a los 240.000 y seguramente nos quedemos aquí en la mitad y los precios de bitcoin en las diferentes partes entonces claro tenemos retornos fijaos retornos de 4 hace 4 años estábamos en 17.000 retorno de 4 veces hace 8 años estábamos en 700 un retorno de 125 veces y hace 12 años estábamos en 12 un retorno de 7.500 veces bueno nos ha gustado sobre todo esto que nos dicen las posibles proyecciones cada vez más bajas esta ley que nos da el rango de donde se va a mover el precio entre mínimo y máximo claro estamos en la roja claro mínimo y máximo fijaos que puede ser cualquier punto lo podemos caer a este punto de abajo de los 50-60.000 o subir a este punto de arriba a los 150-160-200 la ley de potencia en los ciclos de Halving y este que nos encanta ¿vale? el bitcoin quantin model que nos dice los niveles y ahora estamos en FOMO el FOMO ha empezado un abrazo y hasta siempre